Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos vean, aquí mostrándoles mi lombricultivo, miren, estos hermosos seres que nos da la naturaleza, que trabajan sin sueldo y para hacer un abono bastante bueno, bastante orgánico, miren, aquí están, miren, miren nada más que chulada, miren, ahí está, y ahorita les vamos a echar un poquito de estircol de caballo, que me trajeron, miren, aquí hay todavía, no se lo han podido terminar, pero este es el abono que ellas sacan, este es el abono que ellas producen, si, miren, aquí hay un, una semilla de almendro que germinó, aquí hay otra, si, entonces quiere decir que es bastante bueno este abono, miren, ahí están, ahí están trabajando, ahí están, miren, miren nada más que chulada, un mundo de, un mundo de lombrices, miren, ahí están, un mundo de lombrices, y ahorita voy a proceder a ponerles su alimento, y que me consiguieron este estircol de caballo, ahí están, miren, un poco fresco, ahí está, entonces, ahorita como un palito o algo, es que ya no sé dónde está la pala que tenía yo aquí la palita, para, 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 menearlo, pero, agarrarlo, y lo hacemos, aquí está este palito, y vamos a, a ver, a lagarlo, ahí está, ahí está ahí le ponemos recuerden amigos suscríbanse, denle like este es su canal de criadero de conejos rositas donde subimos contenido de borregos, de lombricultura próximamente vamos a empezar a sembrar a sembrar hortalizas todo eso le vamos a subir lo que pasa es que tengo que encerrar bien a los borregos porque si no pues lógico los borregos van a ser los gananos de las hortalizas de lo que sembremos entonces hay que encerrarlos bien para poder empezar a sembrar ya ahorita tengo unas matitas de orégano que sembré pero esas las tengo en una nevera y las tengo en alto para que no se las vayan a comer y ahí estamos amigos bendiciones Dios los cuida, los proteja que Dios me los bendiga siempre y cuídense denle like y recuerden Cristo los ama nos vemos en el próximo video bye